qué tal amigos cómo están muy buenos días pues aquí estamos de nuevo ahora arrancando la semana tarde perdón que ya el nuevo vídeo pero sabe que el día de hoy le quiero platicar algo que realmente me emociona mucho y yo sé que se los digo cada semana pero la verdad es que es padre este fin de semana tuve la oportunidad de ir a bucear y tuve lo que el mundo diría que es una epifanía una epifanía una epifanía es cuando alguien tiene una gran revelación o cuando alguien tiene ahora sí que un pensamiento que trasciende a través de lo que pasa pero hay una diferencia cuando las cosas vienen de parte de dios porque ahí no tenemos epifanía sino ahí tenemos revelaciones del espíritu santo y de esto les quiero hablar el día de hoy porque dice que estaba yo buceando y debajo de este paraíso debajo del agua está uno debajo de miles y millones de litros de agua y este no puede uno más que admirar todo lo que hay como este como el océano es bellísimo los animales las plantas y cuando estaba en medio de esta tranquilidad porque eso es lo que da el mar tranquilidad decía guau la única manera que yo pudiera disfrutar esto es gracias al tanque de oxígeno que traigo y de ahí de inmediato el señor me trajo a esta cita que está en segunda corintios 36 que dice pero la letra o la palabra mata y el espíritu vivifica muchas veces las personas le tienen cierto temor a leer la biblia le tienen cierto miedo a acercarse dios porque nos ha pasado a todos que en alguna ocasión alguien se ha acercado con nosotros y nos ha agarrado a literales bibliazos le ha pasado que alguien quiere venir a juzgar a veces con buena intención nuestra vida por medio de citas bíblicas y muchas veces estas citas parecieran duras muchas veces estas citas parecieran restrictivas hay mucha gente que dice que no lee la biblia porque la biblia es imposible de cumplir y sabe que la biblia es imposible de cumplir la misma palabra lo dice pero la biblia por eso en esta cita de segunda corintios dice que la palabra mata pero el espíritu vivifica qué quiere decir esto si nosotros leemos la biblia solamente con la intención de conocerla a sí mismo nos vamos a encontrar con una serie de reglas y delineamientos que son mínimos en la biblia pero que parecieran que nos pudieran asfixiar sin embargo si los vemos por medio del espíritu santo cada una de estas citas nos va a dar vida y esto es lo interesante estamos hablando de la misma cosa y es como cuando lo entendí estando debajo del mar decía la única manera de poder disfrutar el mar es por medio del oxígeno que traigo en el tanque realmente es aire es lo mismo la palabra de dios se representa a sí misma en la biblia como agua y el espíritu santo me encanta que se representa a sí mismo como aire dice la palabra de dios que cuando dios creó al hombre le dio este aliento de vida dice la palabra de dios que cuando elías estaba en esta situación desesperada dios vino y se representó a sí mismo se presentó ante elías como este silbo apacible quiere decir que nosotros podemos usar la palabra como un arma o podemos acompañarnos del espíritu santo para que sea este descanso para que sea este para que sea este verdadero refresco a nuestras vidas pasa que muchas veces nosotros queremos una solución rápida e inmediata que solamente nos saque el problema pero dios es un dios de soluciones permanentes dios no quiere venir a cambiar lo malo por lo bueno sino quiere transformar nuestro corazón para que seamos nosotros los que tengamos la capacidad de de diferenciar entre lo bueno y lo malo que todo el tiempo tengamos la opción de decidir entre lo bueno y lo malo y ahí es en donde va a radicar la la diferencia de lo que nosotros vivamos dios quiere cosas buenas para nosotros lo confiesa una y otra vez en la biblia sin embargo somos nosotros los que decidimos hacer las cosas de una manera de la otra el agua todos lo hemos demostrado lo hemos constatado perdón que es vida pero el agua nos puede ahogar si nosotros acompañamos el agua de ese espíritu santo si nosotros acompañamos la palabra de ese espíritu santo vamos a encontrar de manera diaria un deleite en las cosas que dios tiene para nosotros porque entonces esa esa agua o esa palabra se convierte como como ese río que va abriendo caminos y entonces nos va diciendo por dónde ir qué tipo de decisiones tomar y de qué manera vivir no solamente una buena vida si una vida sino una vida asombrosa así que amigos se los dejo de tarea vamos a seguir hablando de esto esta semana y perdónenme por no haberle subido un vídeo del día de ayer pero nos reponemos para el resto de la semana que yo les bendiga